pues muchas felicidades aquí está mi ticket estaba going 11 miles world speed limit y se me hace que creo que me ha parado otra vez por no por trespassing mi back is still hurting todavía me duele las cosas I'm going to start rehearsals empezar los ensayos para este 2020 pasé de caballo y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! Vamos a ir a las 5 canciones Just the end of the outs of the songs ¡Aro, tienes ahí dentro del zapato! ¡Es el primer día de ensayo! ¡Vamos a comprar el primer día! ¡Aquí estamos en los ensayos! ¡En los ensayos aquí! ¡2020 Rock Daniel Tour! ¡Estamos listos para ustedes! ¡Están preparados! ¡Que vamos a vivir! ¡Ahí venimos! ¡Tale, dale! ¡Ok, vamos a volver! ¡Gracias! 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 ¡Beben! ¡Gracias! 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 en mi cabeza es una acordeón, pero pues en este caso por eso la mayoría de músicos usan esos acordeones o a veces solo una y esos acordeones en ese tono cantan todas las canciones pero hoy este hoy los enfocamos en la música mañana es la segunda parte de las otras diez canciones What the fuck, what was it called? I can't even tinkering on my mind You need to recharge your battery dawg I need to recharge my battery Yeah, your battery here Where am I? Where am I? El jueves vamos a hacer todo un ensayo ya con las luces el sonido hay unas cuantas personas amigas de nosotros para que nos puedan dar la crítica que lo olvidamos aquí pero ya mientras este escribir las últimas notas es todo lo que llevamos ahorita faltan todas estas Fill in the blanks Bueno, lo vemos mañana ¿Qué traes Chico? Yo se le compara ¿Qué estás comiendo Chico? Valdigo dawg No No que cocodrilo el wii wii de cocodrilo Solo a Sonia No que dijo que wii wii de cocodrilo wii wii Alligator dick dawg No alligator wii wii No Alligator penis Peanus Peanus That's greedy What's it taste like? Kind of salty But gamey Like penis Like penis Like penis You never had penis before? No? Ya Blast Fca Next in Cordial Toda Que Te 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 Vamos a ver. 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 If you can do the movement, if you can do the movement from left to actual right, like this, make a move to the right. When we're walking from left to right, do the motion of left to right, I mean from my right to my left. Yeah. 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 Yes. Right there. And then finally, the people in the center. All right. All right. All right. What's next? Yeah. 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 Gracias.